Y comitiva que les acompaña. Sean muy amables en tomar asiento. Buena tarde. Sean cordialmente bienvenidos a este evento de Supervisión de Infraestructura Hospitalaria Marina Insabi. Preside el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Le acompañan almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Doctora Claudia Shein-Bampardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Maestro Juan Antonio Ferrer Aguilar, director general del Instituto de Salud para el Bienestar. Contralmirante Juan Alberto Díaz Ponce Medrano, director del Centro Médico Naval. Contralmirante Edi Alberto Meléndez Zedillo, director administrativo del Centro Médico Naval. Y el licenciado Manuel Negrete Arias, alcalde de Coyoacán. Para dar inicio, la doctora Claudia Shein-Bampardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dirigirá unas palabras. Muy buenas tardes. Muy brevemente, señor presidente de la República, señor almirante secretario, muchísimas gracias por permitirme darles la bienvenida a la Ciudad de México, aunque ustedes están aquí, son sede, y agradecer enormemente el apoyo que hemos recibido de la Marina, no solamente en distintos temas en la ciudad relacionados con seguridad, sino hoy en particular en esta epidemia donde la ciudad va a recibir una parte muy importante de los contagios y de los enfermos. Queremos agradecer el apoyo que está dando la Marina, señor presidente, para aquellas personas que puedan tener enfermedad de gravedad por COVID-19 en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por permitirme tomar la palabra y estamos colaborando enormemente con la Marina, la Defensa Nacional y obviamente el sector salud del gobierno federal. Muchas gracias. Para proseguir, hará uso de la palabra el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, bienvenido a este hospital naval. Igualmente, saludo a la doctora Claudia Sheinbaum, bienvenida. Al maestro Juan Antonio Ferrer, también bienvenido. Y al ciudadano alcalde de Coyoacán, bienvenido. A los medios de comunicación, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Como ya se ha manifestado, en todo momento, el gobierno de México ha venido trabajando contra esta pandemia. de una manera coordinada y entendemos que la unión de voluntades, la coordinación efectiva y la perspectiva es el camino a seguir. Nuestra institución se suma hoy en día a este esfuerzo con esta instalación hospitalaria en donde existe un área exclusiva para atender casos relacionados con la pandemia COVID-19 con una capacidad de 40 pacientes en estado crítico. También cabe mencionar que este centro médico naval atiende a nuestro personal que está en el activo y el personal de derechohabientes, pero hoy se suman a este gran esfuerzo que está haciendo el gobierno federal. Y de esa misma manera, en diferentes puertos del país nos sumamos con ocho hospitales para recibir pacientes en estado crítico, con un aproximado de entre cuatro y seis por hospital y diez centros de aislamiento voluntario para atender a un total aproximado de cuatro mil personas con síntomas leves y que de manera voluntaria acudan a dichos centros. También para fortalecer este plan, Marina, hemos contratado hasta el día de hoy cien médicos y ciento ochenta y nueve enfermeros, entre enfermeros y enfermeras, médicos y doctoras. Por otro lado, en nuestra fábrica de vestuario y equipo se están produciendo alrededor de quince mil cubrebocas diarios, así como mil batas y pijamas quirúrgicas y trajes de protección, que cuando lleguemos a cubrir nuestras necesidades, que es más o menos, estimamos que sea la semana que entra, vamos a seguir produciendo para apoyar al sector salud y se los vamos a ir entregando conforme vayan saliendo. Desde estas instalaciones del Centro Médico, las y los marinos mexicanos, hacemos patente nuestro apoyo a la sociedad mexicana y desde luego este personal naval que trabaja aquí y que trabaja en todos los hospitales navales, se suman a este gran esfuerzo. Y yo quisiera, señor presidente, aprovechar para invitar a la sociedad mexicana a que se sume este gran esfuerzo apoyándonos en lo que ellos puedan, pero sobre todo, lo principal es que se queden en casa. Esto que les comento o esto que les voy a decir no es algo mío, sino es algo que estamos viendo y que estamos viviendo. Esta batalla no la están ganando los países desarrollados, la están ganando los países disciplinados y México es mucho más que esto. Muchas gracias. Para continuar, escuchemos el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Amigas, amigos, celebro estar aquí en este hospital naval que es un ejemplo de cómo debe brindarse la atención médica, el cuidado y el salvar vidas que al final de cuentas es lo más humano y lo más importante de todo. Nos estamos preparando, tuvimos la fuerte porque en todos estos asuntos públicos se tiene que contar cuando menos con dos cosas, dos virtudes. Una pues es el conocimiento, el tener la sabiduría, esa es una virtud y la otra que también se necesita es la fortuna, la suerte. y esto último creo que nos ayuda. Desde luego podemos decir que nos preparamos con anticipación y es cierto, fuimos de los primeros en el mundo en darle la atención que merecía esta epidemia. Se puede probar que en México se empezó a informar a toda la población antes que en otros países. primero a las nueve de la noche los técnicos, los médicos, los científicos informaban, elaboraban un boletín para conocimiento de la población. Luego se decidió que se informara diariamente en Palacio Nacional a las siete de la noche y esto ha ayudado mucho y desde luego otras medidas que se han tomado. Pero al final hemos tenido tiempo para prepararnos. Fue muy difícil en algunos países porque se disparó la epidemia de un día para otro y no estaban preparados para curar a enfermos en hospitales, no tenían la preparación que se requiere en terapia intensiva y esto causó muchos estragos, desgraciadamente. Entonces, nosotros hemos corrido con suerte porque hemos tenido tiempo para prepararnos, porque no estaba tan preparado, tan bien funcional o funcionando adecuadamente el sistema de salud que se heredó, ya eso lo sabemos, pero el retraso en la expansión de la epidemia nos ha permitido ir avanzando en mejorar las instalaciones de salud, terminar hospitales que estaban en proceso y que conste que empezamos antes del coronavirus, recorrimos el país, visitamos 80 hospitales del INSS y bienestar, se creó el Instituto de Salud para el Bienestar, se decidió aumentar el presupuesto de salud en 40 mil millones de pesos, sin embargo, el tiempo nos ha ayudado a avanzar más, a prepararnos y esto es muy importante, por eso hablo de la suerte. También no hemos perdido tiempo, no lo hemos desperdiciado, se está actuando, tomamos medidas correctas, adecuadas, dejamos la estrategia de atención a esta epidemia, a los especialistas, a los científicos, procuramos poner orden para evitar el protagonismo, es decir, el que hablaran todos sin ton ni son, hemos dicho de que los políticos no somos todólogos sabelos todos, sino que en estos casos se requiere de la opinión de los especialistas y contamos con un grupo excepcional de médicos, de investigadores, de científicos. Esto fue, creo, una muy buena decisión. Otra buena decisión, lo vengo repitiendo, es el apostar al cuidado de nosotros mismos, apostar a que la gente se cuidara a sí misma, el que nos cuidáramos en nuestras casas, el que se exaltara el valor, la importancia de la familia mexicana como la principal institución de seguridad social, eso que no se tiene en otras partes, eso también es un gran valor y una fortaleza de cómo somos fraternos en nuestras familias en México, como por tradición, por cariño, por respeto, se protege a los adultos mayores. Comentaba yo hoy en la mañana que en otras partes hay muchísimos asilos de anciano, en México no, sucede eso, y no porque haya faltado una política de seguridad social. Fuimos en un tiempo ejemplo mundial en cuanto a política de seguridad social. No tenemos muchos asilos porque cuidamos en nuestras casas a los adultos mayores, las hijas cuidan a los padres, a las madres. Por eso hablaba yo de millones de enfermeras y también de enfermeros. Pero siendo honestos, aunque estemos a favor de que las mujeres tengan igualdad y que busquemos que el hombre haga también labores que se le han asignado a las mujeres, que haya amos de casa, no sólo amas de casa, de todas formas las mujeres son las que cuidan más a los padres, los hombres somos más desprendidos. Entonces, todo eso nos ha ayudado mucho, nos ayuda también el que este gobierno haya surgido de un movimiento democrático, no de un fraude electoral. Imagínense, si estuviese gobernando una persona impuesta, llama al pueblo a la solidaridad y no le harían caso. Habría, como se decía antes, mal humor social, ahora no, porque es un gobierno legal y legítimamente constituido, no hay divorcio entre pueblo y gobierno, es un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, esto también es importante en estos momentos. y otra cosa que quiero subrayar es el apoyo de las Fuerzas Armadas, no lo pensé mucho, cuando empezó a manifestarse esta crisis sanitaria, reflexioné sobre cómo íbamos enfrentarlo. Y desde luego planteé que teníamos que unirnos, como lo estamos haciendo, el Insabi, el IMSS, el Issste, la Secretaría de Salud, todos, pero al mismo tiempo pensé que necesitábamos un respaldo, un refuerzo, que no podíamos ir así, nada más, con el sector salud, que necesitábamos el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y hablé con el almirante Ojeda, hablé con el general de la Secretaría de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y les pedí que nos apoyaran, que nos ayudaran. Y ya, ahora, tenemos estas dos instituciones que son importantísimas, son dos pilares del Estado mexicano, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, con personal capacitado, disciplinado, profesional y leal al pueblo de México. Por eso, como lo expresó la jefa de gobierno hace un momento, luego que nos dieron la explicación de cómo se están preparando en la Secretaría de Marina, en qué consiste el plan marina, la expresión de la secretaria de gobierno fue me siento más tranquila, yo también, yo también. y por eso les agradecemos mucho a los marinos de México para que juntos salgamos adelante. Muchas gracias almirante Ojeda por su respaldo, por su apoyo, por su solidaridad, por su lealtad al pueblo de México. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Venceremos, vamos a triunfar, vamos a seguir de pie con la frente en alto, con nuestra dignidad y con la felicidad que siempre ha caracterizado al pueblo de México. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Se invita la amable concurrencia a permanecer de pie para entonar las gloriosas estrofas de nuestro himno nacional mexicano. y ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias! 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 Gracias.